Y si uno, vamos a poner, quisiera montarse en su casa un servicio de e-mail, sabemos que obviamente muy operativo no sería porque... Claro, yo creo que sería un poco, a ver... Pero algo con lo que puedas probar, yo creo que es un pet project para entender un poco más cómo funciona todo esto. Existen herramientas, entiendo, open source con las que puedes... Sí, sí, o sea, yo cogería Rails, Action Mailbox, Postfix. Es que es todo open source, está todo súper documentado. Hay un montón de documentación y es realmente súper fácil y echarlo a andar en tu servidor, en donde quieras. Ahora ya, claro, seguramente... Lo seguro que sea eso, ¿no? Claro, y a lo mejor intentas enviar correo y no llega a ningún sitio porque eso es otra movida. Con enviar correo también influye mucho cosas como la reputación de tus IPs y cosas así. Es como que una IP nueva de tu casa... O sea, de hecho, las IPs, por ejemplo, si lo quisieses montar desde tu casa, las IPs residenciales, eso es un red flag enorme. O sea, en plan, esto no se supone que tiene que estar enviando email, ¿no? Es como... Y lo más probable es que no llegue a ningún sitio. Exacto, seguramente se caiga por en medio, alguien lo rechace porque no se fíe. O, por ejemplo, servidores de... Si ya te coges un servidor donde sea y empiezas a mandar email desde ahí, es posible que tampoco llegue porque sea una IP desde la que no se ha enviado correo o desde la que se ha enviado spam. Por ejemplo, si coges una IP que se ha usado antes para spam. También el dominio. Si tu dominio es nuevo y nunca se ha enviado correo desde él o fue registrado hace poco, todo eso se tiene en cuenta. Y aparecen en listas y cuenta como tú... Como la reputación es algo importante. Es como que... De hecho, nosotros para... Hay un montón de documentación en esto. Sobre todo de productos que envían email tipo Mailguns, Engrid, cosas así que te explican un poco cómo puedes empezar a calentar tus IPs y tu dominio. Todo lo llaman Warming. Warming IPs. Nosotros, por ejemplo, lo hicimos. Nosotros lo hacemos todo in-house. No usamos ningún servicio desde fuera. Tiene sentido ya que tenemos el servicio de email. Pero lo hacíamos también antes para todo el correo de Basecamp. Y demás, nunca usábamos nada externo. Entonces, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, para las IPs que íbamos a usar para enviar, hicimos el Warming app este usando Basecamp. Basecamp 2. No recuerdo si fue usando Basecamp o Basecamp, uno de los antiguos. De los productos antiguos, pues simplemente durante un tiempo estuvimos enviando todas las notificaciones y todo el correo desde esas IPs. Y es una forma. Sí, para que los servicios no digan, ¿no? Este ha pasado de cero a un millón de emails de la noche a la mañana. Claro. Sino que se vea que es correo legit, que está ya... Sí, que la gente lo abre, que no lo manda todo el mundo a spam. Eso es. Exacto. Exacto. Curioso. El mundo del spam es... Es horroroso. Y especialmente, por ejemplo, en mi caso, que yo también envío newsletes y listas de email y estas cosas, siempre estás ahí con la mosca detrás de la oreja. Claro. ¿Qué harás que pueda bajar la reputación y hacer que luego los emails no lleguen a nadie, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un montón de monitoring alrededor de esto, porque hay listas de reputación, hay tools que tienen, por ejemplo, Gmail tiene unas postmaster tools que, bueno, hay también para web, pero también hay para email, en lo que puedes mirar la reputación de tu dominio, en la reputación de ciertas IPs y todo, para mirar si estás en riesgo de que te empiecen a rechazar o a mandar a spam. Y de esto tienen también muchos otros servicios de email que puedes mirar cómo está tu reputación y otros servicios que agregan también la reputación de este... Yo te iba a preguntar, ¿porque la reputación es propia de cada servicio o hay alguna...? Hay como listas también, hay blocklists que se llaman global, blocklists o algo así que se mantienen por organizaciones. Por ejemplo, una es Spanhouse mantiene bastantes listas, Barracuda tiene listas, más otros servicios, hay un montón. Entonces, hay sitios donde puedes comprobar si tu IP ha aparecido en una de estas listas o si tu dominio está... Y luego, aparte de la reputación de cada servicio y demás, es un poco lío. Nosotros tenemos eso, tenemos monitoring ahí, tenemos también como monitoring en el que enviamos nosotros correo a nuestras propias cuentas en Gmail, en Yahoo, en Outlook, en los providers, así los major providers, enviamos correo y miramos si llega. Simplemente por... Eso es muy... Eso es muy alto... O sea, tenemos monitoring más que te avisaría antes de si hubiese algún problema, pero eso es ya si pasa algo raro y no lo pillamos y de repente... O sea, por lo menos para no estar en... Porque, de hecho, puede ser que ni llegue a Span, ¿no? Que se pierda por el camino... Bueno, perderse. Sí, pero sé que se rechace... Sí, 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 totalmente. De hecho, depende del provider. Pero, por ejemplo, eCloud es bastante estricto. Es de los que rechazan... Eso ya, claro, una de las cosas también de lo del email es que todo depende, porque tú puedes hacer lo que te dé la gana. Por ejemplo, cuando el tema este de la autenticación y de si un email está spoof, ¿no? Si alguien está mintiendo, está diciendo que viene de alguien y en realidad no, pues tú ahí tienes varias opciones. ¿Qué haces con eso? O sea, tú miras... Hay una cosa que se llama DMARC, que es otro récord DNS en el que indicas como tu política con respecto a si este email se detecta que está falsificado, que viene de mi tal, ¿qué hacer? Entonces, ahí tienes como una política y dices, pues, hay varias opciones. Está en nada y, bueno, cada una tiene como distintos estricto, no estricto, según se aplica a sus dominios, pero así simplificando, puedes decir no hacer nada, le dejas al provider que decida. Cuarentena es otra opción que la puedes poner o reject, que es ya rechazar. Pero el provider decide lo que hacer. O sea, eso es como una guía. Entonces, en teoría, si la política es cuarentena, lo que el provider debería hacer es ponerlo, a lo mejor, en spam o ponerlo en algo intermedio o algo así, y si eso se dice, reject. O sea, no. Ni directamente ni entra. Ni directamente ni entra. Nosotros, por ejemplo, y creo que Gmail, creo, creo, no estoy segura, pero creo que no rechazamos nada. O sea, como mucho, o sea, lo mandamos a spam. Es lo que nosotros hacemos. Simplemente porque a veces es que hay cosas que no son, ha pasado, es súper típico, que un email no está falsificado, sino que alguien está mandando email. Por ejemplo, lo típico, se hace un dominio, se crea, yo qué sé, una cuenta de MailChimp para enviar sus newsletters y lo configura mal. Entonces, los correos que llegan de MailChimp con ese dominio, pues aparecen como que son falsos, o sea, que es falso, pero no es falso, es simplemente que está mal configurado. Entonces, como eso pasa un montón y, vamos, un montón, pero ¿qué pasa? Pues intentamos no correr el riesgo de rechazar, claro, directamente rechazar el correo. Entonces, nosotros lo mandamos todo a spam. Pero, por ejemplo, iCloud, al menos antes, en los muchos casos que yo he visto, cuando un email te llega y tiene reject en Dimar, lo cumplen a rajatabla, o sea, esto fuera. Y otras cosas también, así de este estilo. Sí, yo he visto en iCloud que muchísimas cosas van a spam, mucho más que en cualquier otro... Eso es a spam o... Sí, o directamente nada. O directamente ni nada.